Hola, hola, ¿cómo están? Soy Fer del Solar y les doy la más cordial bienvenida a esta edición especial de Fin de Año de Estilo de Efe News. Así es, el 2019 está por terminar y lo despedimos con un recuento de lo más comentado y visto a lo largo de este año. Por supuesto, en el programa de Estilo de Vida más exitoso. Antes de comenzar, quiero agradecerles a todos por su preferencia y por seguirnos semana a semana. Y ahora sí, no les digo más, mejor comenzamos con el último estilo de Efe News del 2019. Ya me están haciendo llorar. Vámonos, vámonos. Arrancamos con la mejor información del showbiz. Estarán de acuerdo conmigo en que este año fueron muchos los famosos que dieron de qué hablar y que se convirtieron en noticia. Aquí, algunos de ellos. Chéquenlos. Y Alitza Parísio no solo está conquistando Hollywood. Al parecer, también se ha robado el corazón de un famoso productor de cine. ¿Quieren saber de quién se trata? Ahí les va. Su nombre es Nicolás Celis, es mexicano, soltero y la conoció en el rodaje de La Cinta Roma, en la que él también trabajó. Pero, ¿qué fue lo que desató los rumores de este romance? Las imágenes en las que el cineasta y la actriz aparecen juntos y muy cariñosos, provocando que sus seguidores se cuestionen si hay algo más que una amistad entre ambos. Incluso, algunos aseguran que hacen una hermosa pareja y que él es un excelente partido para la mexicana. Hasta ahora, ninguno de los dos ha dicho nada al respecto, pero yo les pregunto, ¿les gustaría que esto ocurriera? Díganme su opinión en los comentarios usando el hashtag Cambiando de tema, de nueva cuenta, Alejandro Fernández se hizo viral, pero esta vez por una caída. Mientras daba un concierto en León, se sentó en un monitor, situación que lo hizo terminar en el piso. Miren. De inmediato, las burlas en redes sociales no se hicieron esperar. Incluso, hubo quienes aseguraron que el accidente se debió a que estaba pasado de copas. Pero, ¿qué creen? El potrillo lo tomó con buen humor publicando, ahora sí me fui de espaldas, se me movió el monitor. Y es que estarán de acuerdo que es algo que a todos nos puede pasar, ¿verdad? ¿O será que ya está perdiendo el piso? Seguimos con más. ¿Alguna vez se imaginaron a Polita de Viva a los niños posando al natural? Ay, ay, ay. Pues, ¿qué creen? Sí pasó y está robando suspiros a todos sus seguidores. Se trata de la actriz Ana Paulina Cáceres, quien a través de Instagram compartió esta foto en la que aparece sin nada de ropa y tomando un baño. Junto con la instantánea se lee, Liberarte de tu propia autocrítica es también liberar a otros de ella. Demostrando que a sus 24 años se acepta tal cual es. Bravo por eso, la verdad, a mí me sorprende demasiado el cambio que ha tenido esta joven con el paso del tiempo. ¿Ustedes no? En otras cosas, ¿se acuerdan de Ana María Orozco? Sí, la protagonista de la exitosa telenovela Yo Soy Betty la Fea. Pues a 18 años de dar vida a este personaje, la actriz reapareció de la forma más polémica, sin nada de ropa. A sus 46 años posó sin nada pero nada de ropa para la revista Soho. Aunque las imágenes se hicieron virales en estos días, se trata de una sesión que ella realizó desde el 2015 que ha vuelto a tomar gran fuerza y que le está haciendo acreedora a miles de halagos. Y es que no podemos negar que se ve espectacular y con una figura de impacto, ¿no me creen? Les muestro parte del detrás de cámaras que dicha publicación dio a conocer en aquel entonces. Chéquenlo. Chicas, pongan mucha atención porque una de sus boy bands favoritas está de regreso. ¿Se acuerdan de UF? ¿Verdad que sí? Pues todo indica que Alexander, Raúl, Janra, Marcos y José Luis ya preparan su regreso a los escenarios. Mientras esto ocurre, uno de sus integrantes ha lanzado su primer sencillo llamado UF, me encantas. Lo compartió a través de su canal de YouTube provocando gran emoción entre sus fanáticas. Y es que además dedicó un fragmento de la canción a su ex compañero Fabio Melanito, quien falleció el pasado 15 de agosto. En la letra se escucha Mi hermano, a ti que cantas en el cielo. Dejando ver lo mucho que él y los integrantes de esta agrupación lo extrañan. No les digo más, mejor les muestro un fragmento de este esperado regreso que ya registra más de 50.000 views. Por cierto, cambio de género y ahora cantan reggaetón. Venga. Tú tienes algo que me encanta, y a ti que cantas desde el cielo. Es que me encantas. Me hiciste falta y no he tenido como llenar este vacío. Estoy aquí porque te extraño y me quiero quedar contigo. Ahora pasemos con una de las jovencitas más populares, Yuya. Todos sabemos que es guapísima, pero ¿se habían percatado que tiene un gran parecido con Emma Watson? No lo digo yo. Lo hicieron evidente sus fans al ver esta imagen. En ella se le ve de perfil y usando un vestido con escote con el que resaltó su belleza. Y es más que evidente su similitud con la estrella de Harry Potter. Recordemos que no es la primera vez que la comparan con alguien más. Pues hay quienes aseguran que también se parece a Dana Paola. Dirán lo que quieran, pero para mí, Yuya es única. ¿Ustedes notan el parecido? Cambiando de tema, ¿recuerdan que hace unas semanas Demi Lovato se dejó ver espectacular tras haber estado en rehabilitación? Pues la cantante tiene muy preocupados a sus fans por su aspecto. Y es que al parecer la ex estrella de Disney ha descuidado un poco su figura en comparación con Lucia hasta hace poco. Situación que desató cuestionamientos sobre si se encuentra bien de salud. Por ahora Demi continúa acudiendo al gimnasio y retomando su vida, por lo que estoy seguro que muy pronto volverá a ser la misma de antes. ¿Opinan lo mismo? Hablando de estrellas juveniles, atención Selena Gomez podría estar embarazada. Mientras celebraba su cumpleaños en Roma, Italia, se vivió usando un vestido color limón muy holgado que desató estos rumores. Algunos de sus fans aseguran que solo subió de peso, mientras que otros insisten en que la ex estrella de Disney podría estar esperando un hijo. Ya que recientemente ha optado por usar este tipo de prendas que parecen de maternidad. Yo les pregunto, ¿creen que sea cierto? Y de ser así, ¿quién será el papá de su bebé? Oigan, por cierto, ya tienen todo preparado para su cena de fin de año. Y hablando de año, el street style brilló en su máximo esplendor con todas las tendencias de cada temporada. Estos son los tips de moda y belleza que más les gustaron a ustedes. Angelique Boyer demostró que no se necesita usar prendas de lujo para lucir espectacular, pues la actriz de 31 años usó un crop top blanco de menos de 300 pesos que impactó a sus fans. Esta pieza la puedes usar con faldas midi, jeans o culottes. Solo procura que los cortes te lleguen a la cintura para verte espectacular. Sin duda alguna, amamos su estilo. Y mientras Dana Paola sigue buscando a Pablo, no deja de sorprendernos con su estilo neoyorquino al estilo Carrie Bradshaw. En dos ocasiones, la estrella de Elite optó por usar unos Manolo Blanick, que es el diseñador favorito de Sarah Jessica Parker. Primero la vimos con los clásicos pumps satinados con el cinturón de cristalería en verde bandera, el cual será un color trend en 2020. Mientras que en otra red carpet la vimos con otros Manolo amarillo con un costo aproximado de 20 mil pesos. No solo se ve guapísima, sino que además demostró por qué estas piezas se han convertido en el objeto de deseo de las amantes de los zapatos. Pasando a belleza, hay una tendencia para el pelo que está enamorando a todas este 2019. El Marshmallow. Esta técnica se logra decolorando hasta conseguir un tono blanco, dando un efecto como de malvavisco. Para conseguirlo deberás matizarlo con sombras claras, color gris y efectos de luz rubios y plateados. Lo mejor es que también lucirás un efecto de balayage con el que te verás espectacular y robarás todas las miradas. ¿Te animas a usarlo? Pasando a belleza, hoy quiero hablarles de una tendencia que está causando furor entre las Beauty Bloggers. El maquillaje de arco iris. Para conseguirlo deberás ser muy paciente, ya que ambos ojos van con diferentes tonos. Coloca un poco de amarillo con naranja en la parte de adentro del ojo. En el derecho, coloca un poco de azul en la parte externa y poco de verde para la parte media. Lo que realmente le dará el toque especial será el morado del final. Mientras que en el lado izquierdo aplica un poco de rosa justo después del naranja y para la parte externa morado. Recuerda llevar los colores a la parte de abajo del ojo y también difuminar perfectamente bien. Ahora que ya lo sabes, ¿estás lista para apostar por esta nueva tendencia? Pasando a las recomendaciones para el fin de este 2019, no solo visitamos los mejores lugares, sino que además les dimos excelentes opciones para divertirse y conocer en sus ratos libres. Si no me creen, chequenlo. ¿Qué tal les caerían unas crepas con chocolates Kinder? No están soñando, de verdad existen y están en la CDMX. Las preparan con crema de avellana, cajeta, mermelada, frutas y granola. Pero lo que las hace especiales es que además les agregan una gran variedad de chocolates, lo que las hace mucho más deliciosas. Las fotos se están haciendo virales y ahora todos mueren por probarlas. Si ustedes también, las encuentran en Coyoacán. Mmm, ya me dio hambre. Hay más recomendaciones. ¿Se acuerdan de la casa de los Picapiedra? ¿Cómo olvidarla? Pues les sorprenderá saber que ahora en México ya pueden hospedarse en ella. Mírenla. Se trata de una cabaña cuya decoración e interiores está inspirada en la casa real de esta famosa serie animada. Tiene capacidad para hasta 8 personas y cuenta con cocina, comedor, sala y habitaciones hechas de piedra. Eso sin contar que en el jardín encontrarás un troncomóvil en el que tomarás las mejores fotografías del recuerdo. ¿A poco no está increíble? Si deseas vivir la experiencia, la encuentras en renta en las cabañas de Mazamitla yabalabadú. Ahora bien, si prefieren relajarse cerca de la CDMX, ¿qué tal les caería nadar en aguas termales? Miren este sitio. Se trata de un balneario rodeado de un paisaje imponente y con un clima delicioso durante todo el año. Además de sus piscinas de hasta 95 grados centígrados, ofrece zona de camping, tirolesa, puentes colgantes, spa, restaurantes y hasta tiendas. Además, pueden hospedarse en una de sus habitaciones o cabañas. Se ve padrísimo, ¿verdad? Se llama El Geyser y está en Hidalgo. Tienen que conocerlo este fin de semana. Ahora les presento un hotel espectacular de México que esconde una gran historia. A donde volteen, todo está decorado en color blanco con detalles de piedra y madera entre los que destacan columpios y camastros. Pero por dentro es una lujosa mansión de estilo moderno y contemporáneo con espacios y habitaciones en los que te relajarás al máximo. Y ni hablar de su piscina. Es enorme y gracias a su túnel de hojas y varas de madera, ahora es una de las más instagrameables y favoritas de las celebs. Pero, ¿saben qué era este lugar antes de convertirse en este paraíso? Nada menos que una de las mansiones del famoso narcotraficante Pablo Escobar, que tras ser hallada entre la vegetación en el año 2003, fue restaurada, acondicionada y ahora recibe el nombre de Casamalca. Es un impresionante sitio imperdible que deben visitar en Tulum, Quintana Roo. Hay más recomendaciones. ¿Sabían que en México existe una auténtica aldea encantada en la que pueden hospedarse? Se las muestro. Sus cabañas de lujo, decoración y hermosos jardines los harán sentir como en un cuento o incluso en la comarca de la película El Señor de los Anillos. Ofrece servicio de cocina, spa, sauna, temazcal y sus habitaciones hasta tienen jacuzzi. Todo esto en medio del bosque y en un ambiente ideal para relajarse o para disfrutar en pareja. Eso sin contar que además ahí tomarán unas fotos espectaculares. Conózcanla. Se llama Aldea Mazamitla, el lugar de los arcángeles y está en Jalisco. Yo me enamoré. No me dejarán mentir, este año estuvo repleto de personas y momentos que se hicieron virales, causando furor y dando de qué hablar en todas las redes sociales. Yo los invito a recordar algunos de ellos. Seguro recuerdan esta telenovela del 2002. Es Vivan los Niños y entre sus personajes infantiles destacaba el de Simoneta. ¿La recuerdan? Fue interpretado por la actriz Natalia Juárez, quien ahora tiene 24 años y no creerán cuánto ha cambiado. Mírenla, está guapérrima. Ha continuado su carrera actoral y tiene un canal de YouTube donde comparte tips con todos sus seguidores. Además, a través de sus redes sociales, comparte imágenes en las que deja ver que ya es toda un Instagramer. Aunque sus acciones son muy similares a las que recordábamos, no podemos negar que los años le han sentado muy bien. ¿Opinan lo mismo? En temas virales han pasado 12 años desde que esta película nos hizo reír a todos. ¿La recuerdan? Se trata de Entrenando a Papá, protagonizada por Dwayne Johnson y la pequeña Madison Pettis. Pues no imaginan cuánto ha cambiado esta simpática niña y lo guapa y sexy que luce hoy en día. Mírenla, tiene 20 años, radica en Texas y ha seguido actuando en películas como Una Chihuahua de Bebel Hills. Además, ha incursionado como modelo gracias a la espectacular figura que la caracteriza y la cual presume a sus casi 4 millones de seguidores en Instagram. Se ve guapérrima. Además, no sé ustedes, pero físicamente la veo idéntica como la recordábamos, ¿no? No cabe duda que rápido pasa el tiempo. ¿La recordaban? ¿Les sorprendió cómo luce actualmente? ¿Se acuerdan de esta escena de la película Charlie y la fábrica de chocolate allá por el año 2005? Tu nariz está morada. ¿Está morada? Violeta, estás violeta. ¿Verdad que sí? ¿Cómo olvidar el momento en que Violeta se volvió azul por comer un chicle prohibido? Pues este personaje fue interpretado por la actriz Ana Sofia Rock, quien luce espectacular a sus 25 años. Mírenla, aunque se ve muy parecida como la recordábamos, está guapísima y tiene una gran personalidad. Además, continúa actuando en cine y televisión y, por si fuera poco, ha incursionado en el modelaje y, a través de sus redes sociales, comparte fotografías en las que usa outfits que todas mueren por tener. Y atenti, hombres, está soltera y no tiene hijos. No cabe duda lo rápido que pasan los años, pero a ella le cayeron excelentes. ¿Están de acuerdo? Ya han pasado 22 años de esta escena del Titanic que seguro todos recordamos. ¿Verdad que sí? Si al igual que yo se preguntan qué fue de Cora, la niña que bailó con Leonardo DiCaprio, aquí se las muestro. Su nombre es Alexandria Owens, actualmente tiene 30 años y, aunque se alejó de la actuación, ahora también es escritora. A través de Instagram, comparte fotos en las que luce muy diferente a como la recordábamos, pero manteniendo su característica, mirada y sonrisa. Además, está feliz y muy enamorada de su novio, al que no deja de presumir con fotografías como esta. ¿Les sorprendió el cambio? Díganme su opinión en los comentarios usando el hashtag Lo vi en Estilo de F News. Y, por supuesto, les tengo premios para agradecerle su preferencia a lo largo de este 2019. Estilo de F News, les regalo un padrísimo kit con una mochila y una bocina Bluetooth padrísima, cortesía de Cool Capital, Billboard y STF. Mírenlas. Guarda todo en esta práctica mochila con compartimento para laptop y escucha tu música favorita con esta bocina con compartimento para celular. Están padrísimas. Para participar, primero sigue las redes sociales de STF que están apareciendo en pantalla. Luego, comparte este video en el perfil de Facebook de 5 amigos junto con los hashtags News con Del Solar, Estilo de F News y STF. Mándanos las capturas de pantalla para comprobarlo por Facebook al inbox de Estilo de F y así ya estarás participando. ¡Mucha suerte! Como verán, no es por presumirles, pero tuvimos un año increíble en Estilo de F News. Muchas notas, celebs, lugares, tips de moda, belleza, notas virales y todo, todo, todo gracias a ustedes y a su preferencia a lo largo de este 2019. De todo corazón, les deseo que este haya sido un año realmente increíble y que el próximo sea mucho mejor en todos los sentidos. Me despido, no sin antes recordarles que a lo largo de los próximos días se encontrarán mucha más información en nuestras redes sociales, arroba Estilo de F y en nuestro sitio web www.estilodef.tv. No olviden compartir este video y hacernos llegar sus comentarios y sugerencias para saber qué les gustaría ver. A nombre de toda la producción de Estilo de F News, les deseo un feliz año nuevo 2020. Los veo de regreso el viernes 10 de enero con mucha más información. Soy Fer del Solar y que se la pasen increíble y que se porten muy mal. ¡Chao!